Hoy solo me queda pensar que aquel amor que yo tení Que por locuras vendí todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender Que emprender este lugar Después que por ahí me verás caminar muy feliz Con otro que deje quizás lo que lo vengo a ocupar tu lugar Sufrirás llorada, sufrirás al pensar Que el amor que yo te daba es el amor que te daré Que el amor que te daré es 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 el amor que te daré Gracias